Porque si yo le digo la verdad, ah si yo estoy negociando, no, me tiro una mierda y no puedo, ¿por qué? Porque al lado tenía la señora. Híjole, ahora que el panorama parece que ya se le complicó demasiado a Larry Ramos, el empresario colombiano está a punto de ser acorralado ante las autoridades de Estados Unidos. Recordemos que él trae varias demandas encima, equivalentes a más de 27 millones de dólares. Él no hizo muy buenos negocios con varias personas, incluyendo a la rockera Alejandra Guzmán. Y es que nosotros se lo estuvimos, dice y dice, Ninel, no te cases con Larry, ve todo lo que se está diciendo. Hasta este momento a Ninel le está cayendo el 20, y supuestamente ella por abajo del agua, ha empezado a hacer sus investigaciones privadas, empezando a preguntarse, ¿con quién me casé? En este video te platicaremos de toda la información, no te lo puedes perder. Desde hace algunos días pudimos ver que Ninel Conde atendió varios eventos sin su pareja Larry Ramos. Ahora una persona muy cercana a Ninel reveló que ella inició una investigación privada para conocer un poquito más del pasado de su marido. Ninel Conde por fin se quitó esa venda de los ojos, y ahora le estará haciendo frente a todos los conflictos y procesos legales en los que está metido Larry Ramos. Esta amiga platicó que Ninel jamás aceptará que en verdad se equivocó al casarse con Larry, pero que en las últimas semanas ella se ha puesto a la tarea de investigar en qué está metido. Lo último que reveló es que la cantante se acercó a Univision, para que ellos tuvieran un acercamiento con Alejandra Guzmán, y les platicara más acerca de la demanda que tiene en contra de Larry. En un principio cuando todo el mundo publicábamos que Larry Ramos era un tal por cual y que hacía tantas cosas, Ninel Conde solamente explicaba y daba la excusa de que era mentira y que estaba orquestado todo por su ex Giovanni Medina. Digamos que era una campaña para hacerla quedar mal a ella, pero poco a poco ha empezado a atar los puntos, y se puso a investigar por su cuenta. Supuestamente Ninel a través de Univision se quiso acercar a Alejandra, ella quería que le contara más de su demanda. Mientras esto estaba pasando, unos audios se dieron a conocer públicamente. En estos, los ex managers de Alejandra Guzmán, Cintia Velarde y Guillermo Carvajal, platicaban en vivo y en directo con Larry Ramos. Al parecer ellos en una reunión estaban con Larry, viendo cómo llegar a un acuerdo. En este audio, Larry acepta que es culpable, y por si fuera poco, acepta que todo esto se lo ha ocultado a su esposa Ninel Conde. Más rápido que les pague después de la cárcel que en su cárcel. Larry, no tienes excusa lo que no hubiese acabado de hecho. No te quiero. Larry platica en este audio que le ha dicho a Ninel Conde, que él fue contratado por otra persona, un tercero. Ese tercero sería el supuesto culpable, y no él, él quedaría libre y se lava las manos. En este material, después de estarlo platicando, Larry les dice a los ex managers de Alejandra Guzmán, que a la rockera le puede dar 360 mil dólares. A lo que Cintia contesta, no puede ser que tú solo te hayas gastado 27 millones de dólares. Como que el colombiano ya no supo ni qué decir, y responde lo siguiente. A ver, el detalle, yo le he dicho que hay un tercero. No te aconsejo, Larry. Pélale la pilla y el género no saca. Ahora esto va escalando más y más y más allá. Cuando Univision habla con Alejandra Guzmán, ella se niega rotundamente a darle información a Ninel, asegurando que ella no le debe nada a la cantante. Debido a que Ninel Conde no pudo obtener información de la rockera, ella sí buscó a las demás personas que han demandado a Larry, para que les contara su versión de la historia. Supuestamente ellos le han estado mostrando documentos, pruebas, audios, conversaciones. Y estas mismas personas la contactaron con otras más, que también fueron afectadas por Larry. Hasta este momento Ninel Conde no ha mencionado nada al respecto. Y fue de hecho su amiga quien comentó que la cantante y actriz ya sabía de esos audios desde el año pasado. Pero a ver, si Ninel ya sabía por qué no hizo nada, por qué no se casó, simplemente porque la cantante no quería darle la razón a nadie. Ella no iba a aceptar que cometió un error. Bien dicen por ahí que la intuición no se equivoca, que si tú sientes algo, no estás loca. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.